Vas a seguir conmigo, entiéndelo. Quisiera pedir un servicio. ¿Te suena el nombre de Andrómeda? ¡No puedo, carajo! ¡Esta es la parada! ¡Yo te quiero, te amo! ¡Eres pobre! ¡No soy pobre! Yo soy Mark Davison y esto es Atrapando Infieles. ¡Corte! Si sospechas que tu pareja te es infiel, mándame un mensaje a mi Instagram y con mucho gusto revisaremos tu caso. También subo consejos de cómo descubrir infidelidades y cómo saber si tu pareja te está engañando. Así que, si quieren ser unos expertos en infidelidades, corran a mi cuenta y síganme ahora mismo. Platícame, ¿por qué me buscaste? ¿Qué está pasando? Bueno, pues me he visto que ustedes pueden ayudar a resolver una duda cuando hay sospechas con la pareja y eso es lo que me está ocurriendo. Tengo la sospecha con mi novia María Fernanda que, o sea, algo está pasando, algo raro. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de relación? Casi tres años. ¿Y has notado algo muy extraño en ella? ¿Se esconde? ¿Sale mucho? ¿Algún tipo de situación así? Últimamente sí. En los últimos cuatro o cinco meses la noto más evasiva. Sobre todo ya los últimos dos meses incluso la noto que se viste diferente, que tiene accesorios diferentes, no sé, ropa que antes no usaba y sí se viste muy sexy, muy guapa, pero siento que no para mí. Oye, ¿y en qué trabaja ella? Bueno, Maffer es sedecán y trabaja para varias marcas. A ella le gusta vestir bien, le gustan las alhajas, le gustan los accesorios, los bolsos, los zapatos, entonces siempre dice que quiere ganar más. Sí es linda conmigo, me sigue respondiendo de una manera que es que es muy cachón y eso me gusta, me gusta mucho, me vuelve loco. Entonces, sí, me dice que no me preocupe, que no es que esté viendo a alguien más, que no es que haya perdido el interés, sino que tiene más trabajo y que tiene la cabeza llena de ocupaciones, que me pide que la disculpe, que cuando la note así más distante me dice, no, mi amor, mi papito chulo, no es por eso, es muy cachón. Eso te encanta. Me encanta, me encanta, sí. Brandon, ¿cómo te sentirías si nuestro equipo descubriera que te está haciendo infiel? Creo que me encantaría saber que no me está haciendo infiel, pero si pasara, no sé, es que la quiero mucho, es una niña muy linda, no sé, me encanta ella completamente, entonces saber que sí me está haciendo infiel, puta, no sé. Entonces, ¿quieres que lo investiguemos? Sí, sí, me gustaría quitarme esa duda. Perfecto, haremos nuestro trabajo y después nos comunicaremos contigo para mostrarte las evidencias de lo que hemos averiguado. Muy bien, está bien. Muchas gracias. Gracias, Marco. ¿Por qué me lo haces? No soy poeta. Soy mucho para ti. Brandon, te cité aquí porque quiero mostrarte unas imágenes. Pero antes que nada, quería preguntarte, ¿en qué me habías dicho que trabajaba María Fernanda? ¿Como adecán? Pues lo que estoy a punto de mostrarte te sorprenderá completamente. ¿Estás preparado? Ya dime. Mira. Esto lo grabamos el martes. Ella va saliendo de su casa muy arreglada. Pide un auto de plataforma, llega el auto, la va vestida, la recoge, se la lleva, nosotros la seguimos, llega a otra casa, entra a la casa, y nosotros esperamos dos horas afuera. Después de esas dos horas, ella sale un poco desalineada, acomodándose la ropa, el cabello, pide otro auto de plataforma, y se va. Quiero preguntarte algo, ¿en estos días te ha dicho a dónde ha ido? ¿Si has salido con alguien? Hace unos días me dijo que iba con una amiga, me estuve hablando y se me hizo muy misteriosa, y le dije, ¿a dónde vas? Ah, voy con una amiga. ¿Y con quién? Ah, con una amiga. No me dio más detalles. Pues, otro día la seguimos, y precisamente salió de la casa de su amiga, hablando por teléfono, quiero imaginar que es contigo. Después de eso, muy guapa, por cierto. Sí, es el día que le llame, es el día que le llame. Muy arreglada. Pide otro auto de plataforma, llega el auto, se la lleva, volvemos a seguir al auto, llega a una casa muy bonita, entra a una casa, como ves, después de tres horas de estarle esperando, sale de igual manera, desalineada, acomodándose su ropa, pide otro auto de plataforma, y se manches, no me chingues. ¿Qué piensas? Ah, puta madre, anda de p***la, cabrera. ¿Eso crees tú? Sí, 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 a huevo. Anda de p***la, culera. Su pinche madre. Otro día, con un vestido rojo, muy guapa, la verdad, muy, muy guapa, de nueva cuenta, pide un auto de plataforma. No mames. No sabía, no sabía. Llega a otra casa, después de un tiempo, ella sale, pide otro auto de plataforma, y después se va. Es cabrón, no mames. ¿Cómo te sientes? No, de la v***a, o sea, güey, es que la quiero un chingo. No mames, güey. Y pensar, tan solo pensar, qué hace con otro, lo que hace conmigo, cabrón, no. Es pinche madre. ¿Qué te imaginas entonces, cuál es su trabajo? Sí. Anda de p***la. Así es, se dedica a complacer hombres. No mames. Quiero preguntarte algo, ¿quieres confrontarla? Sí, a huevo. ¿Estás seguro? Sí, sí quiero. Perfecto. ¿Te suena el nombre de Andrómeda? No, no para nada. Pues, ella sí se hace llamar en su trabajo. Andrómeda, cabrón. ¿Quieres confrontarla? Sí, sí quiero. ¿Estás completamente seguro? Sí, sí, a huevo. Sí, sí quiero. Perfecto. Vamos a hacerlo. Pero ahora, de otra manera. Bueno, buenas tardes. Bueno. Quisiera pedir un servicio. ¿Un servicio? ¿De qué? De una chica. Ah. Pero quiero una que esté muy sexy. ¿Quieres una chica sexy? Sí. ¿Para cuándo la quieres? Para más tarde. Ok. Tengo varias chicas muy sexys. Que están bastante bien. Que son muy complacientes. Pero esas son un poquito más caras. ¿No importa? Sí, no importa. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Ok. También está muy guapa. ¿Se llama Lucy? No, yo. Andrómeda está bien. ¿Andrómeda? Sí. Ok. Andrómeda es muy complaciente. ¿Te sale? Dos quinientos la hora. Te la llevamos. Y bueno, ahí ya te pones de acuerdo para lo que quieras. Oye, ¿pero si hace de todo? Sí, es muy dispuesta. Perfecto. Entonces, a ella la quiero. Ok. ¿Te parece bien? Si te la mando en un par de horas, quizá un poquito menos. Sí, está bien. ¿Te paso la dirección? Sí. Es calle 1776, Colonia... ¿No estás en un hotel? No, es una casa. ¿Ni motel? No, ni motel. Ok. ¿Te va a cobrar un extra por el servicio del coche que te va a mandar? Ok, está bien. No importa. ¿Cómo te sientes? Muy mal. ¿Estás preparado? ¿Te sientes preparado y listo? Entonces vamos al lugar que les proporcioné. Ahí ella va a llegar y le tendremos una sorpresa. Está bien. Pero recuerda, es una mujer. Entonces, tranquilo, intenta obtener las respuestas. Está bien. Vamos entonces. ¿Por qué me lo haces? No soy pobre. Eso es mucho para ti. Brandon, ya estamos aquí. Este lugar es completamente neutro. Ella no sabe que existe. Vamos a tener nosotros una cámara de aquel lado. Yo te voy a pedir, por favor, que subas a la segunda planta. Él va a estar acompañándote. Cuando sea el momento, bajas. Yo la voy a estar esperando aquí. ¿Te parece? Está bien. Está bien. Perfecto. Entonces vamos haciéndolo. Te vas con él. ¿Por qué me lo haces? No soy pobre. Eso es mucho para ti. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Adelante, pásale. Bien. Pero... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿Me permite pasar a tu baño? Claro, claro. Está aquí. Está aquí. Pásale. Pásale. Muchas gracias. Sí. No, ¿de qué? Aquí te espero afuera. Claro. ¿Qué? Te ves muy espectacular. ¿Te ves muy espectacular? ¿Te haces mucho calma? Sí, la verdad, sí. Lo siento. Me deberías inventar una copa, no sé. Claro. Dime, ¿llevas mucho trabajando de esto? Pues lo suficiente para haberme enseñado y hacer todos mis crímenes. Sí, haces de todo. Ok. ¿Qué quieres? Lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Te lo compro. Lo que yo quiera. Pues ¿qué bailes? ¿Qué bailes? ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Así me gustan, me encantan. ¿Qué haces tú aquí? Ay, explícame, a ver. A ver, ¿qué te he hecho yo? Lo que pasa. No, lo que pasa. A ver, ayúdame, explica. ¿Quién es él? Pues, ¿quién es él? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás vestida ahora de enfermera? ¿Qué? ¿Andas por ahí vistiéndote de mujer maravilla o de princesita? Claro. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Yo cuándo te he fallado? No, flaco, tú nunca, pero... Entonces, ¿por qué estás aquí? A ver, ¿qué vas a hacer tú con todo esto? Entiéndeme. Pues, yo te quiero. Soy mucho para ti solo, flaco. ¿Cómo que eres mucho? O sea, te amo a ti, yo te quiero, te respeto, pero yo puedo estar con él y con otro. ¿Cómo que puedes estar con él y con otro? Yo te quiero bien, yo nunca te he faltado el respeto. A ver, flaco, tranquilo. ¿Por qué te pones así? Tú nunca te enojas. ¿Por qué haces esto? Por favor. Para mí me encanta, sabes que me encantas y simplemente pensar que con otros hombres haces lo que haces conmigo, eso... ¡No puedo, carajo! Flaco, cálmate, por favor. Por favor. ¡No puedo! ¿Por qué me lo haces? ¿Por qué me tratas así? Quiero que me lo expliques, ¿por qué estás con hombres? Yo te quiero, te amo. Mira, la verdad, por eso no me sirves de nada, no me das ni dinero, o sea, eres pobre, eres pobre, te doy lo que puedo darte, tú siempre quieres alajas y ropa nueva, ¿y de dónde crees que te ayudo para tus deudas? ¿De dónde crees? De mis deudas. De esto, mira, de estas las palas. Yo no quiero eso, yo te quiero a ti, a mí si no tienes, yo te quiero a ti. ¿Qué te pasa? Una relación de tanto tiempo. ¿Todavía me reclamas? ¿Sabes que te hago el pavor a apoyarte con las cosas de casa, de deudas? Ah, qué bien, y entonces eres una héroe, una heroína, por eso entonces te vistes de mujer maravilla. Ni para hacerme nada en la cama sirves, no me vas a sentir nada, esa es la realidad. No es cierto, no es cierto, siempre me pides y me dices que te gusta, que te gusta. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué María Fernanda? ¿Por qué me haces esto? Ahora soy María Fernanda. Sí, pues, ¿y qué quieres que te diga como siempre? Máfer, tú me estás faltando el respeto. O sea, de verdad no quieres Tú eres la que está fallándome, tú eres la que está fallándome, yo me he comprometido contigo, yo no te fallo en ningún momento. Estoy apoyando para poder seguir contigo, tengo que estar con él o con otro. Porque tú así lo decides, así lo decides. A ver, ya estuvo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo que qué pasa? ¿Cómo te vas a justificar de esto? Soy mucho para ti. No eres mucho para mí, ¿cómo te vas a justificar? Desde un principio lo sabías que yo era mucho para ti. No eres mucho para mí, yo puedo contigo. Es como una cosa, no te cuento. Tú eres exigente, quieres mucho, quieres los lujos, ir a lugares, a restaurantes, los lujos de las joyas, la ropa, te lo puedo dar, pero no eres nada paciente, eres exigente, quieres todo y lo quieres ya. No sé. Tiene que enterar a él, él tiene que, o sea, no, por favor. No se tiene que enterar a nadie, pero, o sea, aquí. Fíjate, iba a ganar dinerito, dinerito para invitarse de vacaciones. ¿Abriendo las piernas? Que me huelga madre, eres mi compañera, mi novia. De ahí te apoyo, de ahí sale para todo, señor. A mí no me digas que eso es lo que te está dando. Yo no vivo de amor, yo no vivo de amor. ¿No vives de amor? ¿Y entonces ha sido toda una farsa? O sea, ni de un cabrón que de verdad das lástima. ¿Y ha sido una farsa, entonces? Pámalo como quieras. Te vas tú y llegará otro. Ah, no, pues entonces ya veo, ya veo cómo eres. ¿Qué pasa? Tranquilos, 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 pasa. Retírate, me voy a ir, puede ser como que esto nunca sucedió. Ah, pues entonces lo imaginarás porque nunca fue nada, nada que pasó. Tú vas a seguir conmigo, tú vas a seguir conmigo, tienes que seguir conmigo. ¿Y si no? Vas a seguir conmigo, entiéndelo, si vas a seguir conmigo. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Tú no me puedes dejar. Claro que sí. Porque yo te estoy apoyando. Tú me estás haciendo esto. Pero te estoy apoyando, solo por apoyarte, entiéndeme. sí, qué bonito apoyo. A ver, dile tú. Y ahorita lo que me estás diciendo, que lo haces porque quieres dinero y me dices, pobre y todo. No lo metas a él, él solamente está aquí trabajando. Ajá, pero ahorita que estaba ahí encima de él no decía nada, ¿verdad? Ah, pues porque lo contraté. ¿Qué tienes de verdad? Ah, tranquilo, sin violencia. ¿Por qué haces esto? Yo te quiero bien y tú eres una farsante. Si me hicieran aceptar. Ah, sí, debo aceptarte así. Sí. Compartirá para mucho. No, no, yo soy un bueno, un buen hombre y te quiero bien. Ya. Te he amado, te he amado. No, no vas a encontrarte a nadie, no vas a encontrarte a nadie como yo. No, ni quiero, ni quiero. Yo soy una que te trata bien, te trata bien. Yo te trato bien. Harta, no vas a encontrarte a nadie como yo. Yo te trato bien y siempre te he respetado. O sea, de verdad, todo es para avergonzarme y la mujer que soy. A avergonzarte? La mujer que tienes. A avergonzarme yo frente a ellos por lo que me has hecho. Y todavía aparte te sientes la indignada. Ya, ya, por favor, sí. Vamos a decir que esto nunca pasó. Ah, nunca pasó, nunca pasó. Ya, ya. Y que nos sentamos, nos tomamos una copita de vino. De hecho, si quieres, sí, por favor. No, no te entiendes. Para los dos años. Tú sabes que, para los dos años. Ah, no, ok, entonces vamos a hacer aquí una orgía, o qué? Pues si justo, no pasa nada. De hecho, ¿y lo dices con esa despachatez? ¿Qué te digo? Así andas, entonces, cuando me dices, ay, papacito, mi chulo, lo mismo le digo a todos. Ah, y conmigo sí quieres estar. Pague, esto es lo que importa. Yo no te pago, yo no te pago. Es lo que necesito. Entonces, no me necesitas a mí. No, un pendejo, no estoy bien. ¿Tú me lo vas a dar? No, pues no, y te lo dije hace rato, me dijiste que tengo que estar contigo, entonces, no, no voy a estar con la mesa. ¿Verdad? 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 Vete ya. Ya lo veremos. Ya veremos quién se arrepiente. Tranquilo. Tranquilo. Un caso complicado. María Fernanda quería tener más de lo que tenía con Brandon y encontró una manera sencilla y fácil de encontrar dinero y satisfacción al mismo tiempo, sin importar el daño que le causaría a su pareja. Definitivamente, la exclusividad no era algo que le gustara a Andrómeda y Brandon, por su parte, se quedó solo e inconsolable, creyendo que perdió al amor de su vida. A veces, cuando algo se aleja de nuestras vidas, pensamos que los finales pueden ser algo negativos. Pero después de un tiempo, cuando analizamos la situación con cabeza fría, descubrimos que alejarnos de algo o alguien es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues al aferrarse a alguien o algo sin futuro, puede hacer más dolorosa nuestra agonía. Yo soy Mark Davison y nos vemos en el próximo episodio de Atrapando Infines.